Hola a todos, yo soy Roberto y en este nuevo vídeo de Katwin.tv os vamos a presentar un producto muy interesante sobre todo para los usuarios de iPhone 5 y iPhone 5S, la funda Space Pack de Mophie. Es una funda que no sólo nos va a dar la protección adecuada para nuestro teléfono, que no se nos pueda caer al suelo y romper, sino que además nos va a dar dos grandes ventajas respecto a otras fundas. Primero de todo, que es una funda batería con la cual vamos a poder ganar incluso hasta 8 horas más de conversación, 10 horas más de videoreproducción o de 40 horas más de música, lo cual supone tener una batería extra de 1700 mAh adosada a nuestro teléfono, para que en el momento en el que nosotros vemos que el iPhone se nos está quedando sin batería, poder recargarlo directamente con nuestra funda Space Pack de Mophie. Pero además tiene otra gran ventaja y es que cuenta con almacenamiento propio. En el modelo que tenemos nosotros, contamos con 16 GB, también hay un modelo superior de 32 GB. Vamos a poder introducir directamente las fotos que hagamos directamente a la funda, a la memoria extra que nos da Mophie Space Pack y además cuenta con la aplicación gratuita de Space Pack para gestionar todo ese almacenamiento. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que observamos en la funda Space Pack de Mophie es que, lógicamente, va a aumentar el grosor del teléfono, pero sin embargo es una de las que mejor cuidan este apartado, siendo muy agradable al tacto también si lo guardamos en la mochila o en el bolsillo. Tampoco vamos a notar una gran diferencia. Vamos a ver cómo en su parte inferior, en la parte posterior de la carcasa, tenemos el botón que va a permitirnos ver la cantidad de batería que tiene la propia carcasa y el botón para activarla o desactivarla. En el momento que la activemos, vamos a observar cómo aparece el símbolo de carga en el propio iPhone, en el iPhone 5 o en el iPhone 5S. Eso querrá decir que el teléfono se está cargando directamente de la propia batería. Se quita de manera muy sencilla y, como veis, con su puerto Lightning se conectará al iPhone. Aquí directamente, como veis, incluso cuenta con las aperturas para que el sonido salga perfecto de nuestro teléfono. La aplicación la encontraréis gratuitamente en la App Store. Si entramos, además, cuenta con una interfaz muy intuitiva, muy sencilla, que nos mostrará tanto los megas o gigas utilizados como los disponibles. Aquí tendremos las fotos que hemos introducido. Tenemos los vídeos, pudiendo reproducir perfectamente los vídeos. Podremos ver la música. Los documentos que tengamos, perfecto para llevar nuestro trabajo siempre encima, sin ocupar la propia memoria del teléfono. Pero, ¿cómo introducimos estos archivos a la memoria de la Space Pack de Mophie? Vamos a ver por qué cuenta con este cable micro USB que, además de servirnos para cargar la propia batería de la funda, nos va a servir para conectarla a nuestro ordenador mediante el puerto USB. Como veis, conectamos el USB de la funda Mophie Space Pack a nuestro ordenador, al puerto USB. En unos momentos vais a ver cómo se va a montar el disco interno de la Space Pack, como si fuera un pendrive o una tarjeta SD, para que podamos arrastrar cualquier archivo a ella y poder disfrutar de todos esos archivos directamente en el iPhone a través, como hemos visto, de la aplicación gratuita Space Pack de Mophie. Por tanto, la funda batería Mophie Space Pack que tenéis disponible en Katwin.com la recomendamos por cuatro razones. Diseño, robustez, almacenamiento interno y funda batería. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.